Hola, hola, hola Hola, hola Hay un museo tradicional de San Pedro de las tres embarcaciones artesanales de la cultura de hoy El bolichito El bolichito de Elena en lo que respecta a esta este museo tradicional en el puerto de Iro acá revisamos el museo de San Pedro de San Pedro acá en vivo bien recto correntado abierto y ya queremos envío recto para los televidentes para hacer el museo de San Pedro con los ejemplos de San Pedro en la cual ya se viene realizando del paseo tradicional de San Pedro aquí en el puerto artesanal en el puerto de Iro en la cual ya hay desmarcaciones pesqueras que se han cerrado para poder de San Pedro en el puerto de Iro en el puerto de Iro en el puerto de Iro en la cual ya en el puerto de Iro en el puerto de Iro y que se han suscrito de costa de costa de costa de costa de costa ¡Segura! 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 ¡Seg está realizando el tradicional paseo de San Pedro y en el puerto de Hilo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.